La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación capturaron en el barrio Arenal a alias La Negra, una mujer de 50 años de edad dedicada, según las autoridades, al tráfico de estupefacientes. Realizan un allanamiento y registro en el barrio Arenal, perteneciente a la Comuna 1 de Barranca Bermeja, donde se logra la captura de alias La Negra, una mujer de 50 años dedicada al delito de tráfico, transporte, fabricación de estupefacientes. En esta diligencia fueron incautadas un total de 400 gramos de base de coca, una gramera digital, 134 mil pesos en denominación de baja cantidad, hablamos de billetes de 5 mil, mil y dos mil. La captura se dio luego del allanamiento adelantado por las autoridades mencionadas y la incautación de una gramera digital y 400 gramos de coca. También dinero en efectivo. La captura ha dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte, tráfico, fabricación de estupefacientes, donde un juez de la República definirá su situación jurídica. Informamos a la comunidad y ponemos nuevamente en conocimiento los números únicos de emergencia, el 123, los números únicos de cuadrante, donde estaremos 24 horas al día atentos a recepcionar cualquier información que nos pueda conducir a la captura de delincuentes. A alias La Negra, un juez de la República de Colombia le definirá su situación jurídica.